Le presentamos a la princesa del plan vacacional que tenemos nosotros aquí, así que miren, saluda, a ver, saluda a mami, un saludo para mami, ahí está que está viendo el programa, eso es, muy bien, aquí están todas las princesas, en un ratito vamos a hablar con ellas, ahora nos vamos a quedar un ratito calladitas, nos vamos a estar pendientes de la clase que da la profe porque es para todas ustedes que están sentaditas con mami del otro lado del televisor y para todas las princesas que están de este lado acompañándonos aquí. Y ahora vamos a ir viéndolas, miren, la mamá dice, a ver, ahí está, salude, cuando se ven, la saluden a mamá, a la abuela, al tío, a todos los que están viendo el programa. Mi querida Ivana también nos acompaña que es la asistente del plan vacacional, hija de nuestra profesora Beatriz Paz de los Bolsos, Ivana está pendiente de todas las amiguitas acá, que ella es más grandecita, así que bueno Ivana, gracias Ivana por tu compañía, por tu ayuda, por tu cariño, por todo. Y en la dictadura va a ser en un ratito que suba acá. ¿Saben qué? Yo me olvidé, ¿a nombre de quién estamos hoy? De un, dos, tres. ¡Creativa! Ah, porque se me había olvidado, y estamos a nombre de creativos y el profesor me dice, bueno, vamos a arrancar porque yo tengo que ir rapidito para dictar mi curso para allá. Profe, ¿cómo va? Ok, aquí ya cerramos nuestra bolsita. Profe, oído para la clase. Nuestra bolsita, ya la cerramos, ahora sí, coloque hilo, este, que contraste con, coloque hilo morado, vamos a salir en el centro, vamos a buscar el centro. A ver, venga aquí, para acá, para atrás, así la profesora puede trabajar. Sí, el centro. Ahora sí, profesora. De nuestra flor. Ajá. Ok, ahora vamos a ir apretando la musiquita. Para irle dando todo esto que vemos aquí. Ah, ok. Los pétalos para ir haciéndole la forma de pétalos. Está bien. Una. Ahora vamos del otro lado, con suavidad, formando los pétalos. Esa es. Pero esta voy a hacer una cosa yo aquí, que ella me lo va a sostener aquí un momento. Así, para que puedan enfocarlo. Así. Ahí lo van a enfocar. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí está. Aquí entramos. Bien. Vamos al otro lado ahora. En crucecita. Sí, en cruz. Salimos al centro. Ahí está. Y aquí. Muy bien. Nos vamos atrás ahorita para rematar. Y colocamos más hígado. ¿Sí? Ya ves, ya les vamos dando la formita. Claro. Primero como quien dice en cruz, ¿verdad? Sí. Bien. En cruz ahorita. Esto muy rápido. Se les va a dar todo su material. Ajá. Sus agujas, hilo, todo, patrón. Ok, muy bien. Para que le puedan hacer este cintillo. Y yo, ello, a su princesa. ¿Quién me pasa el hilo morado, por favor? Pasa el hilo morado a la profe. Necesito un asistente. Gracias. Ya, bastante. Tiene, tiene aquí 20 asistentes. ¿Tiene tres o más? Claro. Qué bien, qué bien. Bueno, muy bien. Aquí vamos. Ya, yo traje todas las cintas cortadas. Así mismo se las voy a dar. Ahora, profe, volvemos a negrar porque tenemos que hacer la marca como cuatro veces, ¿no? Como dividir en cuatro el círculo. Sí, en cuatro. Ahí está. Y después aquí otra vez. Ahí está Sofía en pantalla, ¿verdad? Está Sofía. Es la que estamos viendo. Ay, salude. Miren qué linda. Vamos arreglando aquí. Ahora vamos a dividir. Miren la división entonces. Ahora vamos otra vez. Ya trabajamos en cruz. Ahora vamos a hacer otra invertida aquí. Bien. Vamos. ¿Y cuándo vamos a hacer un cintillo así? A ver, no te escucho bien. Cuéntame. ¿Cómo es? De ese vamos a hacer un cintillo como de este. Sí, mi amor. Claro que sí. Al terminar la profesora de darle clase para todas las nenas que nos están viendo desde la casa, vamos a ir a la mesa y vamos a hacer un cintillo igual que esa te parece, Gabriela. ¿Sí? Qué bueno. Bien. Ahí está. Ok. Esta amiguita aquí. Córtame un pedacito de hilo largo, por favor. Aquí tenemos muchas, muchas asistentes. Muchísimas. ¿Quién me corta aquí? ¿Tú, muñeca? Ajá. Un poquito más. Gracias. Y aquí tenemos chicas, muchas chicas que saben hacer lazos. Gracias. Sí, hay bastante. Acá hay una especialista que no se la... Los hace, se ayuda, tiene sus cintitas y todo. Ahí está. ¿Me tenemos otra vez? ¿Tú, muñeca algo, por favor? Sí. Sí. Y hace mucho modelo. Un poquito más largo que esto. Bueno, qué bueno. Un día te vamos a traer para que nos enseñes qué pareces. Sí. Claro, Wendy, cómo no. Bueno, vamos a mostrar entonces primerísimo plano a lo que está haciendo la profesora para las alumnas que están del otro lado de la pantalla del televisor. Vamos a ver aquí. ¿Por eso? Sí, vamos a colocar un pedacito más largo del hilo. Ajá. Porque este quedó... Sí. Sí. Ahí está. Pero estas chicas muy buenas asisten. No, sí, ellas saben todo y conocen todos los materiales y están viendo todo. Perfecto. Chicas, ¿en la casa hay retacitos de tela? ¿La mamá y la abuela tienen retacitos en la casa? Sí. ¿Bastantes? Sí. La abuela tiene... Uf. Uf. La abuela tiene... ¿Quién tiene uf? ¿Cómo se llama la abuela? La abuela tiene... Vamos a ver qué me va a contar. ¿Cómo se llama la abuela? Cuéntela ya. Allá. ¿Cómo se llama su abuela? Se llama mi abuela Nery. ¿La abuela Nery? Sí. ¿Y qué tiene? Mucha gusto. Bueno, miren para allá que allá está la abuela. Con una bolsa. ¿Qué? Cuénteme qué tiene la abuela. ¿Dónde los tiene? Nos tiene una bolsa grande. Una bolsa grande, llena de retazos. Sí, tiene como que tres bolsas. Tres bolsas. Y te regalan... Así tú sepas que tú hagas tu manualidad y tu muñequita y eso. Sí. No, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. A ver, Camila. La mamá no quiero que tenga retazos porque esa mamá es periodista. Mi mamá se llama Esther López. Ay, Dios mío. Su mamá se llama Esther López. Entonces yo sé quién es ella. Ella es la hija de nuestra querida acompañada periodista Esther López, conductora del programa Punto de Encuentro. Mire, felicitaciones. Con razón, Camila. Usted habla tan bonito, como mami. Qué bueno. ¿Quién más sabe hacer la cita por ahí? A ver, vamos a contar. Cuéntame más o menos, ¿hace tiene cintas en casa? Cuéntale, mami, ahí. A ver. Sí, un poquito. ¿Se va comprando la cintita con los colores de moda? Sí. ¿En qué colores te gusta armar los lazos? El rosado, el celeste. Ajá. Este, el morado. Ajá. ¿Y algún personaje o algún animalito, vuelvo, que te gusta mucho colocarle a los lazos que fabricas? Las mariposas. Las mariposas, qué bueno que sí. Y me gusta. Buenas, más que gracias, mi amor. Muy bien. Vamos, la propia dice que ya terminó. Vamos a ver acá. Oído, chicas. Ok, ya la tenemos aquí lista. Ajá. Ahora se la vamos a pegar al cintillo. Bien. Gracias. Sí, son muchas, pero para que quede linda. ¿Qué bocamos? Es importante. Claro. Chicas, es importante también combinar los colores, ¿verdad? Tratar de usar todos los colores que están de moda. Mi abuela está en un minuto, es un gigante con mucha cinta. ¿También? Mi abuela tiene como cuatro bolsas. Dígamelo acá porque no escucho, si no. A ver, ¿cómo es? La abuela tiene... Como cuatro bolsas así. Llena de cosas. Llena de... ¿Y cómo se llama su abuela? I... Allá está. Iraida va a doer. Iraida, la señora. Iraida, espérenme, que Iraida la va a ver. Vamos a verla. Vamos a Sofía a darle permiso para que la abuela Iraida vea a la nieta. Cuéntenme, mamá. Aparte de tener telas, la abuela también tiene guardadas citas y sostenidas por aquí. O sea, que puedes pasar una tarde feliz con la abuela, aprendiendo. Pero mi abuela nos está enseñando a coser, a tejer, a hacer lazos. Ay, qué lindo tener una abuela así, ¿verdad? Eso es divino. Pero tengo unos lazos que me los compró mi papá y mamá. Ay, tú también tienes comprado. Bueno, también se vale como mi compañera periodista que los compre. Pero le vamos a enseñar a hacer por aquí. Sofía, me decías que ¿cómo se llama la abuela? Moralba. Mirá, ya que la abuela está allá. ¿La abuela se llama? Moralba. Y que aparte de tenerte, ¿y las bolsas con qué tiene guardado? Cinta también. Cinta. De todos colores. De todos colores. Pura cinta. Pura cinta. Y tú te reúnes con la abuela a hacer lazito entre las dos y pasar la tarde linda. Y mi mamá tiene. Y mi mamá tiene. Y mi mamá tiene que hacerla. Ay, felicitaciones, mi amor. Esas abuelas son protagonistas. Ahora vamos a hacer... No, ahorita no vamos a hacer nada. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Y al regreso seguimos con lo más hermoso que nosotras tenemos. Nuestros hijos que están de vacaciones. A veces hacemos un corte, ya volvemos. ¡Corte! 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 ¡Corte!